22 de noviembre, 22 de noviembre, un aire pala y la bendición la que mi Dios me da, poder darte mis hijos en esta Navidad me da mucha tristeza por los que están allá, que no encontraron vuelo para venir para acá a todos mis amigos ahora en Navidad, queremos desearles mucha felicidad a los de Venezuela y a los de Panamá, a los de Puerto Rico los amo de verdad si estás en Curaçao o vive en Nueva York, España y Martinica te quiero con amor que linda bendición la que mi Dios me da, que poder darte mis hijos en esta Navidad y si no te menciono no te pongas a llorar, que aquí viene mi mambo con fin de Navidad yo traigo la salsa para tu lechón y vengo al contexto negrita y sabrosón para que recuerdes otra Navidad, te traigo este mambo que tú vas a gozar de verdad no, 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 eh ya se siente la brisa aquí por toda la zona llegó hasta esta Navidad con el mambo de ahora que linda bendición la que mi Dios me da, que poder desearles mucha felicidad y a los que están aquí, a los que están allá, pasen el año nuevo lleno de amor y paz yo sé que se están gozando los papos de Navidad, la gente que están aquí y la gente que están ahí ay si yo sé que se están gozando esta fiesta en Navidad, porque el sazón es tan bueno, lo gozan aquí y allá te lo dije felicidades esta Navidad, yo quiero beber y si es que se haga ese amor, ¿de qué le voy a hacer? y a mí me causa tristeza que se hayan quedado allá en verdad que lo lamento, porque aquí se va a gozar que si se goza te dije que esto es pero no te preocupes, que vayos que viene viene ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Johnny, Johnny, Johnny Ventura! ¡Y está en un nuevo día!